Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En el vídeo de hoy vamos a repasar una figura de los Minions con nuestro Du Vinci. Mirad, aquí lo tengo preparado, se trata de Bob. Y lo que vamos a hacer es repasarlo dándole forma para que nos quede hecho todo su relieve con diferentes colores. Así que venga, vamos a empezar. Vamos a empezar con el color amarillo. Y ya sabéis cómo funciona. Cogeremos el caducho de color amarillo y lo pondremos dentro de nuestra pistola Du Vinci. Y empezaremos a apretar para que salga el Play Doh y lo podamos bordear. Así que venga, vamos a empezar. Empezamos por esta parte de arriba. Así. Y ahora vamos a continuar por aquí. Genial. Perfecto. Ya tenemos esta parte hecha. Ahora vamos a hacer los brazos. Bien, ya tenemos el primero y ahora este de aquí. Genial, ya tenemos los dos, muy bien, pues vamos a continuar, sacamos el cartucho de color amarillo y vamos a coger el azul, este, ahora lo que vamos a repasar va a ser el peto tejano que lleva, así que venga, vamos a empezar, apretamos y mirad, uuuh, va saliendo. Hasta aquí. También le vamos a repasar el bolsillo. Así, mirad que chuli, vamos a aprovechar que tenemos el color azul y también le haremos las manos. Y esta también. Genial, mirad. Y ya por último vamos a hacerle las gafas. Quitamos el color azul. ¿Y qué os parece? ¿De qué color queráis que le hagamos las gafas? ¿Se las hacemos de color verde? Va, a ver si estarán geniales. Ponemos el color verde y venga. Genial. Los zapatos también. Venga, y por último le vamos a hacer también la boca. Y se la vamos a hacer en color rosa. ¡Perfecto! Mirad amiguitos, ya hemos terminado nuestro Minion, nuestro Pop. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado cómo ha quedado con nuestra pistola Dovici? Os animo a que lo intentéis hacer en casa si es que también vosotros la tenéis. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle un me gusta, compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal Aún Como Kids, porque cada día subiremos vídeos súper divertidos para todos vosotros. Y no olvidéis descargaros nuestra aplicación para móvil Video Kids, donde también encontraréis todos nuestros vídeos. Un besito enorme y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!